Esa unidad, discutimos con compañeras y compañeros, debe tener como un eje central la desdolarización de las tarifas de gas y de luz que están pagando argentinas y argentinas hoy. Cuando le decían a argentinas y argentinos que con la plata del fútbol para todos iban a ser los jardines. Yo tengo una propuesta hoy, que quizás gente de buen corazón como Héctor Mañeto y Jorge Rendo quieran aceptar. La gente dejó de ver fútbol para que se hagan los jardines que finalmente no se hicieron. Sería bueno que el grupo Clarín que creció como creció comprando Telecom, Nextel, Personal, Arnema, todo lo que tenía, dejara de recibir la pauta oficial del gobierno de Macri y la pusiera para que se construyan los jardines. Uno lo escuchaba a Gustavo Grocopatel, un gran cerealero, decir que estaban contentos y que pagaban más impuestos que con el gobierno anterior, pero que ahora los trataban bien. Y esto también nos tiene que llevar a una reflexión a nosotros. Nunca más tenemos que volver a confundir al pequeño y mediano productor de la Argentina con los grandes terratenientes y las cerealeras. Es algo que tenemos que tener muy claro. Entonces, de cara al desafío que tenemos por delante, les pido de corazón que la piba o el pibe que estén pensando, que su cabeza esté pensando en dejar la universidad, la escuela, que el comerciante que esté pensando en cerrar, que el productor que esté por tirar la toalla no lo haga, que queda poco porque se van, porque llega el 27 de octubre y se van. Hay que aguantar un par de meses, hay que ponerse de pie, hay que recorrer la patria, hay que escuchar a los argentinos y a los argentinos. El 27 de octubre de este año ponemos a la patria otra vez en el camino de la producción, el trabajo y como sujeto principal de las políticas al ser humano. Muchísimas gracias a vuestras órdenes.